¡Bienvenidos todos al Monte de Jehová! Doy gracias a Dios que me regaló el honor de estar aquí de administradora de este proyecto del Monte de Jehová. Este proyecto nació hace más de seis años. Los pastores de Yopal iniciaron subiendo a orar aquí a las antenas. Pues para nosotros era hermoso venir a orar desde la parte alta de la ciudad. Hasta que un día nos impidieron la subida y entonces nos hizo pensar en el lugar. Le hice la petición a un ser maravilloso llamado Josualirio Barrera, mi hermano. Y se quedó pensando y un día se lo regaló a todos los pastores que quieran venir. O a todas las personas que quieran venir a orar porque este es un proyecto espiritual para venir a buscar a Dios. Y para orar por nuestro país, por nuestro departamento y por cada situación personal que tengamos. Cuando estábamos encerrados en pandemia, mi hermano llega y me dice, Rub María, vaya y limpie ese lugar. Entonces llegamos a limpiar, a arreglar la vía, a adecuar todo. Y con la ayuda de los pastores, sembramos más de dos mil árboles, entre ellos de flores y frutas. Entonces fueron naciendo ideas. Un día el fotógrafo, Edward, me dijo, Doña Ruth, yo veo en esas piedras unas manos orando. Entonces dije, yo voy a buscar a Don Oscar, a mi vecino, y le dije que me ayudara. Y ahí empezamos con la primera escultura, unas manos orando. Después ya nació la idea de hacer un versículo. Y luego, al lado del portón, hicimos la figura del león de la tribu de Judá. Un día soñé que en este lugar había una biblia enterrada. Y después de seis meses de arduo trabajo, se había logrado destapar por completo la roca. Y guau, era de 25 metros de larga por 13 de ancha. Es espectacular para hacer una biblia. Fui a donde mi hermano Alirio Barrera, y como siempre, me brindó su ayuda y su respaldo. Entonces fue cuando fuimos a buscar a nuestro escultor Oscar Ruiz. Y él, encantado de enfrentar este reto. Mi nombre es Oscar Ruiz Castro. Y encantado y maravillado de estar aquí en el monte de Jehová. Fue un trabajo arduo, de unos tres meses y medio, cuatro meses. Donde hubo muchos retos. Pero gracias al apoyo de una maravillosa mujer como doña Ruth Barrera, que estuvo aquí al frente siempre. Se logró llevar a cabo. Finalizar con un buen término. Algo que ha llamado muchísimo la atención. Y que realmente es muy hermoso. Que es algo que va a quedar para Casanare, para Yopal, para el mundo. Iniciamos como el 10 de agosto. Tocaba animar a don Oscar. Tocaba apoyarlo, darle fuerzas. Y así fue que llegamos al final, el 23 de diciembre del año 2021. Gracias a Dios. La idea del versículo, yo quería, era los 10 mandamientos. Pero mi hermano Alirio dijo, no, coloquemos el principal mandamiento. Que los encierra a todos. Entonces me pareció espectacular. Y yo hoy le doy las gracias a Dios. Le doy las gracias a esa persona maravillosa de Alirio Barrera. Siempre me respalda. Dios regala ideas y él, hágale, hágale. Para lo de Dios nunca escatima gastos. Él para lo de Dios siempre tiene un corazón generoso. Lo hicimos, lo logramos. Este es un proyecto netamente espiritual. Y bienvenidos todos los que quieran venir a buscar la presencia de Dios. Aquí seguimos el ejemplo de Jesús. Siempre subía al monte a orar. Y estamos encantados de seguir sus pasos. Todo el que quiera venir a ayunar. Todo el que quiera venir a buscar a Dios a través de su palabra. A adorarlo. Y si tienes alguna necesidad. Si quieres buscar el favor de Dios. O si quieres agradecerle, ven a este lugar. Que es el propicio para esto. Escribete al canal. Gracias por ver el video.